V, me llamaste. Te prometí que llamaría, ¿no? Hacer una promesa y cumplirla son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Evelyn ya no está en el Clouds. El chip de comportamiento sufrió daños. Por lo visto la llevaron a un matasanos llamado D2. ¡Ay, madres! ¿Sabes dónde encontrar al D2 ese? Sí, tiene un lugar de mala muerte en la calle Jigjig. ¡Ay, carajo! Ve, ese tipo solo trae problemas. Estoy yendo para allá, para encontrarla. Le dije que se alejara del pinche Clouds. Bueno, hasta luego, ve. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Pero qué cosita más mona eres tú, ¿no? Si quieres pasar un buen rato, podría ser tu hombre. Hay un problema que tengo que arreglar ahí dentro. Así que, ¿por qué no te vas a tomar por culo? Me dejas pasar y ya. No te pongas así. Que solo estaba de coña. Hostias. Vale, dejadla pasar. Cagarro. Oye, no la toques. ¿Te crees que tenga miedo, tirillas? Lo tendrás cuando todas las MOCs de la ciudad aparezcan en este basurero. Si tienes un reclamo financiero, ve a un tribunal, pinche puto. No, mujer. Prefiero vivir aquí. Pero no apagues las luces. El verano trae la lluvia. Eso quiere decir que me tengo que pasar bendita en el sol. ¿Tú qué visitas en esta oscuridad elemental? ¿Nosotros qué? Mancillamos el mundo con sangre. Si como amigo tenemos al rey de todo... D2, ¿dónde puedo encontrarlo? Si pudiera, haría un cambio, ¿sabes? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Al final, todo lo que te queda son cables deshilachados y botellas vacías. Solo págame lo que me debes y puedes irte a tomar por culo donde quieras. Ey, V. ¿Hola? ¿Y la cola? Nanai, no te vas a colar. Siéntate y espera tu turno, carajo. ¡V! ¡Reacciona! Qué bien ver a alguien conocido. Estoy preocupada por ella, V. No sabía que había pasado algo. La encontraremos. Sé que lo haremos. Después del golpe, Evelyn se refugió con las Mox un tiempo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué coño iba a volver al Clouds? Creí yo que ahí estaría más segura. Ve tú a saber por qué. Intenté hacerla entrar en razón, pero no quiso escucharme. ¿Has hablado con dedos? Pues ojalá. Es más difícil verlo a él que a los mejores dogs de la ciudad. No nos iremos nunca de aquí, lo sé. ¿Por qué no platicas con esas muchachas a ver si nos dejan su lugar? ¿Por qué yo? Se me hace que no les caigo bien. Inténtalo y ya, o a ver si se te ocurre algo mejor. ¿Dedos se lleva bien con la gente de la calle de la zona? A mí sí me ayudó. Estaría en silla de ruedas si no fuera por él. Te puso un cromo con real skin que se fue despegando hasta que se cayó y te lo remendó con un pedazo de plástico que agarró del piso de un hospital. Mejor que ser una lisiada. Tengo que hablar con él, es importante. ¿Y te crees que estamos aquí para hacernos las uñas, o qué? Pues yo te dejo pasar. Chale, Mitzi. Eres todo un dolor de ovarios, me cae. Pues igual puedes tocar la puerta para saber cuándo termina, ¿no? Se supone que es una pinche clínica, no una lavandería con autoservicio. Venga, pasa, no te preocupes por esa. Venga, vamos. Creo que terminó. Antes o después. ¿Entramos? Sí, hola. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes un momento? ¿Solo un momento? Ah, qué pena. Podría tirarme horas mirando esos labios tuyos. ¿Horas? Días. Pero ahora estoy ocupado. ¿Eres de los garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba. Somos Mox. Mox, ¿por qué no has empezado por ahí? ¿Y qué os trae por aquí? Evelyn Parker. Tengo que encontrarla. Pasa a mi oficina, por favor. Son muchas las chicas que vienen. Muchísimas. Pero, a ver cómo lo explico. Creo en darle a esto un toque personal. Pregunta a cualquiera. No soy un carnicero. Verás, sé lo que la gente quiere de verdad. Quieren que les digan cosas bonitas. Sentirse como... como se merecen. Pero, claro, no puedo recordar a todas las... Ni siquiera si es un espécimen tan exquisito como tú. Te sugiero que hagas memoria. Si no lo haces, te garantizo que no olvidarás mi cara. Dos machacas de un estudio de Neuro se la llevaron. Ni siquiera sé sus nombres. ¡Quiero detalles, joder! ¡El nombre del estudio! Dijeron algo de una... mariposa, a saber por qué. Virtus con la mariposa de la muerte. Dijeron que valdría para el estudio. Perdón. ¿De qué? Necesito aire. Estaré fuera. No. 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 No.